Música Hoy, en el universo mágico de Mimi, libros mil ¡Qué alegría, brujidía de poesía! Que nos habla de los sentires, de la responsabilidad, del respeto y de la vida común de todos los seres vivos tan maravillosos como tú Autora, Ana Lucía Amaral Ilustradora, Elsa Navarro Taller de edición Roca Las casas también respiran En las casas vive gente Y son diferentes las personas que viven dentro de nuestras casas Son como la alondra y el caracol Se mueven muy rápido o despacio Unos están siempre corriendo Otros quietos Leyendo O pensando Unos hablan alto Y son como leones Otros hablan bajito Parecen pajaritos hablando Y hay a quienes les gustan las almejas Y comen mejillones A quienes les gusta la carne a medio hacer A los que les gustan las donuts Y los que comen helados Y hay los muy animados Y hay los poco animados Refunfuniones Es de toda esta gente Que están hechas las casas No basta una ventana O una sábana O muebles bonitos Es necesario que haya personas Para hacer respirar una casa Hace la casa Cuando ve a las personas entrando La mamá No tiene que ser tranquila Y bajita Puede pasársela corriendo Trabajando allá afuera Y papá Puede quedarse en casa Atareado Preparando la cena O pueden ser los dos Los que trabajan afuera de casa Y tú sientes No hay tiempo para mí Pero piensa lo mejor El tiempo no se mide en horas y minutos Sino en abrazos grandes A la hora de acostarse Y en palabras y cuidados Lleva los guantes, por favor La bufanda Agarra la bufanda No olvides tus tareas ¿Cómo están tus dientes? ¿Ya te lavaste los dientes? El tiempo puede ser Esos atardeceres O un amanecer Que nos envuelve Suave Y mucho Por la mañana Hace la casa Cuando ve a las personas Entrando Y puede ser Que papá sea diferente Y mamá Sea diferente A las madres y padres Que tú conoces bien O puede ser O puede ser Que haya solo papá O mamá En la casa Donde tú estás O hasta puedes vivir Con tus abuelos Tíos O con más amigos Todo esto puede ser Y todo es bueno Desde que se escuche A la casa Respirar Hace la casa Cuando siente A las personas Quedándose Como hay tantas cosas En el mundo Mira Voló ahora Pasó realmente Deprisa Esta gaviota Quién sabe Si fue por el aire Hace poco Estaba allí Sentada Pata cruzada En la arena Frente al mar Después Levantó vuelo Mejor que un avión ¿Y qué es lo que se ve ahora Cuando la gaviota Ya no está? Tal vez Aquella nube Que allí Va pasando Y quedó En el lugar Donde estaba La gaviota Pero también Ella desaparecerá Se tornará Lluvia En cualquier Otro lugar Y después Cierto día Ha de volver Será nube Nuevamente Pero no será jamás Aunque casi Hermana De otra nube La misma nube Sino otra Una diferente Lo mismo ocurre Con el amor Con los amigos Tu mejor amigo O mejor Tu amiga Parece de repente Más distante Poco habla contigo Ella Ella que andaba Siempre invitándote ¿Quieres dormir en mi casa? ¿Quieres saber un secreto? Está bien Está bien Pero no lo vayas a contar Tú guardar Tú guardabas El secreto Muy bien guardado Mejor amiga Que aquella No podía ver Y De repente Sientes que tu amiga No te quiere Ya no te habla Como te hablaba antes Esa otra niña Esa otra niña A quien le cuenta Todo Y tú te quedas Quieta Y muy triste Y el cielo Se vuelve gris Después te sientes Sola Pero eso pasará Será como la gaviota Que voló en el aire Y la nube Que quedó justo Detrás de ella Las dos con el mismo azul En el fondo Detrás de esa amiga Hay otra amiga En la que no reparaste Tal vez Porque habla bajito Usa gafas redondas Y se avergüenza De todo Y después de esa amiga Va a haber Más amigos Y amigas Habrá mucha gente Como hay tantas cosas En el mundo Ah Esa niña De gafas redondas Es Juanita Nadie habla con ella En el recreo Tiene una voz Suavecita Que se escucha En el fondo Del salón de clase De tan 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 suavecita Poco suena Y los otros niños Y las otras niñas Poco le prestan atención Y se ponen a cantar Y se ponen a cantar Juanita ¡Vuela! 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 Y ella muchas veces Se pone a llorar Yo también me he reído De Juanita Porque me da vergüenza No reírme Cuando los otros niños Están junto a mí ¡Ay! ¿Cómo se sentirá Juanita? Cierra los ojos Muy despacito E intenta imaginar Sentirte como ella ¿Te gustaría Que te trataran así? Excluir Es poner aparte Es así como expulsar Fingir que no ves A quien está a tu lado O entonces Rechazar A quien allí está ¡Ay! No era nada de eso Lo que yo quería Hacerle a Juanita Nosotros a veces No queremos excluir Pero por vergüenza O miedo O por no saber Eso es lo que hacemos Cierra los ojos Muy despacito E intenta imaginar Sentirte como ella Ser excluidos Nos hace sentir solos Diferentes de diferente Sí Porque diferentes somos todos Es eso exactamente Pero ser abandonada Como Juanita ¡Ay! Voy a decirle a Ricardo Y a Mariana Y mañana Por la mañana Vamos a invitarla A jugar ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué buena idea! Así Juanita Vuela Vuela Realmente Podrá volar El tiempo de crecer ¿Alguna vez pusiste un fríjol En un frasquito Con agua y algodón Con luz y aire? Yo no Yo sí Fue una profesora de la escuela La que nos enseñó Y yo aprendí con ella ¿Y qué fue lo que pasó? Pasados algunos días Del algodón Asomó una puntita blanca Y unos días después Asomaron pequeñas hojas verdes Increíbles Y pequeñas hojas verdes Muy verdes Y leves ¡Guau! ¡Asombroso! ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces Fue preciso Esperar Para ver esas hojas No vale la pena Creer que en un minuto O en un segundo Del algodón Va a salir otro fríjol Cargadito de verde Hay tiempo Para todo En este mundo De nada sirve Querer andar Deprisa ¡Ay! Bien Te puedes sentar Un día O más Enfrente del fríjol Que él continuará Su camino Durmiendo tranquilo En la cama De algodón Incluso Si ya sueña Con el aire Y la luz Sí Se necesita Tiempo Exactamente Pasa igual Con la vida Tú necesitas Tiempo Para crecer Yo voy a Hacerme mayor Y el cuerpo Ahora Ya es diferente ¿Cómo le ocurre A las hojitas De fríjol? Exactamente Exactamente Las hojas Del fríjol Nacen a su tiempo Necesita Esperar La luz Y el aire Y el agua Que le da El algodón Hay tiempo Para crecer Tiempo Para estar En el mundo De una forma Diferente Tiempo Para tocar A los otros Y besar Diferente Así como El fríjol Precisamente Así son Los límites Si estuvieras Tranquilo Mirando Hacia el mar Verás Que lo que ves Frente a ti A lo lejos No es solo Mar Sino cielo También Y hay una línea Dividiendo El cielo Del mar La línea Del horizonte Si Y ella Es como El límite No se mezclan Cielo Y mar Pero casi Siempre Es como Si ellos Fueran Casi hermanos A veces No Entonces Es necesario Conocer Los límites Aunque A veces Es difícil Llegar A conocerlos Y además Existen Dos clases De límites Los que están A tu lado Y son De los demás Y los límites De adentro Es decir Tus propios Límites No debes Hacer nada Que pueda Hacer daño Debes ser Delicado Agradecer Muchas gracias Sí Muchas gracias Eso Muchas gracias Ah Y decir Por favor Y decir Por favor Claro que sí Eso también Piensa que Un gesto Tuyo Puede Excluir Y excluir Es así Como expulsar Fingir Que no se ve A quien está A nuestro lado O Como tratar Mal Así son Los límites Con los otros Los que están A nuestro lado Como el cielo Y como el mar Decir Muchas gracias O pedir Por favor O decir Sí Parece Poca Cosa Pero es lo que nos hace Más personas Lo que nos hace Sonreír Los unos A los otros Lo que nos hace Sentir Mejores Pero a veces Es importante Saber Decir No Muy Muy Importante Saber Cuáles son Los límites Si alguien Te toca De una forma Que no te gusta Y no te sientes Bien Si alguien Te dice Que hagas algo Que no quieres Y después Tienes vergüenza De contarlo O ni siquiera Sabes bien Qué hacer Entonces Dijo Que no O le cuento A alguien Eso es Exactamente Cuidar De lo muy Diferente Como tú Así Vivimos Todos En este Mundo Bello Que a veces Tiene Personas Que no son Tan bellas Y es preciso Tener Cuidado Pero Generalmente Tal como El cielo Y el mar Se saben Reunir Están Unos Junto A los Otros Aunque Separados En la línea Del horizonte Así Vivimos Nosotros Y es así Como el cuidado Se convierte En otro Cuidado Y es entonces Que cuidar Quiere decir Proteger Guardar Unir Pues en todo El mundo Es el sentir Lo que une El perro La nutria El caracol Y también Al niño Y la niña Y al papá Y la mamá La tía El tío La abuela La amiga Y al albatros También Y los pingüinos E incluso A todas Las plantas Y al fríjol Que Al despertar En su cama De algodón Suelta Hojitas Leves De verde Muy verde Y caliente Todos Somos Iguales En ese sentir Es así Como vivimos nosotros Como tú Y yo Solos Pero también Acompañados Iguales Y tan diferentes Como tú Fin Tú Eres Poesía Y después Del piropito Suscríbete Rapidito Aquí Fácil Con un solo Clic No tiene Gosto Y me haces Muy feliz Yo soy Mimi La brujita De los cuentos Compartiendo cultura Desde el corazón Ya tú sabes Dame un like Activa la campanita Comparte mis videos Con tus amigos Que tengas Un lindo día Bruji besos Y Chao Chao Chau 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 Chau